muchas gracias compañeros control principal de hable como habla televisión digital ubicados en el anillo periférico ya miembros de la policía nacionales dan atención auxilio a las personas que van en motocicleta mi hermano que le pasó en la motocicleta no sólo salió una piedra de la acera y la llanta pegó en ella pero no se punchó ya cuando veníamos aquí la llanta explotó es sólo el accidente que tuvieron ustedes y sólo se va con su esposa sí con mi esposa y el niño pero el niño sufrió algún golpe el niño no no se golpeó solo nosotros que se se magulló ahí la la pierna izquierda y su esposa la izquierda también la rodilla y para dónde van ustedes aquí para cálpules cuál es su nombre jose saúl y el de su esposa seite ya la atención van a llamar a los paramédicos del 911 para que les den asistencia llamaron ya lo llamaron bueno mire pues gracias a dios el niño no 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 ha salido lesionado se le estalló la llanta de la motocicleta bueno son los problemas que se dan cuando usted me dice que una piedra salió de dónde de la acera rodando y pegué en ella sería que la expulsa algún carro no porque estaba en la acera o sea como que esté en la orillita y salga como yo venía por la orilla despacio entonces pegué en ella y buena piedra sigue en la piedra no ya cuando veníamos abajo se estalló la llanta estalló la llanta mira que está la llanta de la motocicleta de este varón mire estallada la llanta de la motocicleta se le estalló la llanta de la motocicleta esta varón y ese es el percance que estuvo acá dice bueno se dieron vuelta la motocicleta ahí están los lesionados pero bueno ya están los miembros de la policía nacional para auxiliarlos y también ya vendrán unos instantes en los paramédicos del 911 compañeros con este informe retornamos con ustedes junto a joseo ceguera y saiz cruz al control principal de hable como habla televisión digital